78 países del mundo tienen una congregación de los heraldos del evangelio que por más de 15 años se han dedicado a fortalecer la fe en los creyentes católicos. Cada año para celebrar el nacimiento del niño Jesús, miembros de la asociación se unen para la elaboración de su ya tradicional nacimiento. Un nacimiento sui generis, diferente, no es un nacimiento tradicional que es un nacimiento estático, sino que es un nacimiento que toma vida. Que toma vida porque va contando una narración, hay música de fondo, se van moviendo las escenas, entonces tiene una lógica, una historia que se va contando justamente centrando siempre la escena más importante que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este nacimiento que es realizado en todos los países donde los heraldos están presentes, se hace en Guatemala desde hace 8 años. Niños y jóvenes son quienes le dan forma, pintando cada pieza y utilizando materiales como cemento, duroport y pintura acrílica. Lo que a nosotros nos motiva es la salvación de las almas, es decir que la gente venga aquí y recuerde que hubo un Dios que murió por nosotros, es recordar justamente eso. El nacimiento que tiene luz, sonido y movimiento es hecho todo a mano y fue terminado en dos meses. El primer año de su elaboración tuvieron la visita de 2.000 personas, el año pasado de 10.000, por lo que este año esperan una afluencia mayor. Y es que en cada ocasión la temática, la música, los efectos y la escenografía son diferentes, ofreciendo a sus espectadores una experiencia distinta cada vez. Vamos cambiando todos los años la narración, lógicamente el misterio central es la Navidad, es el nacimiento de Nuestro Señor, pero de ahí un año puede ser la trama, por ejemplo, de las posadas, de Nuestro Señor y la Santísima Virgen pidiendo posada y le cierran la puerta. Este año, por ejemplo, nos entraban a la visita de los Reyes Magos, las caravanas que vienen. Entonces cada año le vamos cambiando, por decir así, dentro siempre de la doctrina, dentro siempre del catecismo de la Iglesia Católica. El grupo de jóvenes que elabora el nacimiento todos los años también se encarga de realizar el movimiento de las piezas y manejan las luces, esto detrás de la estructura armada. El nacimiento va a estar puesto hasta el 8 de enero, hasta el 8 de enero las funciones son en las tardes, comenzamos de lunes a viernes, comenzamos de 3 a 7 de la noche, de 3 de la tarde a 7 de la noche, los sábados y los domingos, que viene un poco más de gente, es de 2 a 7 de la noche. Las funciones son gratuitas, duran alrededor de 15 minutos y se hacen cada media hora, un espectáculo digno de admirar en Navidad.